Música Música Ay, perdóname, perdóname una cuenta, perdóname una cuenta Qué bonito es mi g toché Qué bonito es mi g super Llené la cara como ha pasado Una noche jamás Ya en la cara no me pasa una noche más Y ya en la cara no me pasa una noche más Tú te ponen en esa esquina, a darle planta a la morra, a darle planta a la morra, pa' que le das a tanta planta, si no te quieres novia, si no te quieres novia, hay vento del moro, del moro, del moro, vento del moro, del moro. ¡Suscríbete al canal!